Sorprendente, el acumulado de chance millonario superó los 2 mil millones de pesos. Juégalo tú también en los puntos Supergios y su red y conviértete en millonario. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Haz realidad todo lo que siempre soñaste. Date la vida que te mereces jugando y ganando con el chance millonario. Es momento de jugar el Chontico Millonario. Buena suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número 8. La segunda balota es la número 2. Continuamos con la tercera balota, es la número 1. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 6. 82.16 es el Chontico Millonario para hoy sábado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.